Hoy voy a hacer un lomo al ajillo y lo cortaremos aproximadamente un dedo, que es un centímetro, aproximadamente así, con todo más o menos un dedo es interesante hacerlo así para que se cocine todo al mismo tiempo más o menos y la cara con lo más o menos le he quitado toda la grasa que he ido viendo y ahora cortamos en trocitos una cosa así irregular, eh ni pequeño, pequeño, ni gordo, gordo uno por aquí otro por aquí es que luego queda la carne cuadradita y está hasta feo y así en regular queda más más auténtico bueno, pues ponemos la olla al fuego y echamos un poquito de aceite bueno, un poquito cubrí el fondo porque luego vale para mojar y no sale el lomo tan seco olla siempre y si puede ser olla grande para que se reparta bien las tajadas o los trozos ahora echamos el lomo y doramos un poquito luego para despegarlo bueno, yo ahora pico media cebolla media cebolla si puede ser, tierna yo en temporada yo en temporada uso cebolla casi siempre tierna porque está más económica y deja más sabor pues nada, la máquina aquí está la cebolla dos meneos y venga ya está esto me ha quedado una maravilla esta es la mejor compra que he hecho yo en estos años y ahora que se está dorando echo la cebolla ahí sin quemar nada, eh vikingivando así va cogiendo sabor ya bueno, aquí tenemos los ajos hay un kilo de carne de lomo pues ya veis media cabeza de ajo más o menos y espérate que no he puesto el ahora sí y el perecí y venga, vamos a dar otro meneo ahora con la calor que hace lo que interesa es salir de la cocina lo más pronto posible un vasito de vino como de café bueno, ahora vamos a ir aliñando un poquito de sal sin pasarse nunca, eh luego corregimos pimienta la punta de una cuchara como es lomo normal no es especial no es ibérico ni nada yo le voy a ayudar con un poquito de de pastilla de concentrado de pollo a ver qué leen, vamos si es lomo bueno yo no le echo nada para hacer lomo sencillo, simple pues le tengo que ayudar con algo si no esto se queda en nada no salen luego a nada media pastillita para un kilo un minuto dos guindillo un par de hojas de la goleja bueno y después de ocho diez minutos y le echo un poquito de azahra porque me gusta el color no me gusta el color tan blanco pero un poquito nada más sobre todo no queman la cebolla ¿veis la cebolla? por ahí abajo o sea, bueno, no se ve nada negro vamos bien porque si quemamos algo ya y ahora echamos el ajo y el perejil y el vino para adentro ahora tapamos y ahora que ha empezado a hervir lo bajamos al fuego al mínimo ya veis, burbujeando y cada 10 minutos o 15 le damos una vueltecita para que se integren los sabores bueno esta es la primera vuelta lleva yo 12 minutos para que le entre bien los sabores ya empieza a hervir bien y lleva 12 minutos cuando yo cocino se enteran todos los vecinos pues suelta esto un aroma como en los pueblos, como en el campo el tiempo que tiene que estar es cuando esté blando hora, hora y media y el fuego lento si vemos que se queda sin sin jugo, sin vino le podemos echar una poquita de agua pero poquita que tiene que reducir muy de poco en poco y nada, esto ya ya veremos a ver si hay que echarle una poquita de agua o no pero vino nunca si no se queda el sabor a vino y de aquí a un rato pruebo la sal a medio camino porque si no luego al final no la toma bueno, a ver como va esto está un poco durito y está muy corto de salsa pues he dicho una poquita de agua y lo voy a dejar media hora más hasta que se evapore todo el agua bueno, por aquí esto ya lo hemos terminado vamos a hacer un trocito bueno, pues esto es muy rico con su salvocito a ajo muy rico ahora en verano lo que interesa cocinar un día para dos o tres días con la calor que hace no apetece cocinar mucho bueno, nos vemos, saludos vamos a hacer un trocito vamos a hacer un trocito